Así llegamos, tenemos que agarrar este bicentenario, circuito bicentenario Este es de a cuatro bolitas, para todos aquellos que no son de aquí de la CDMX Para toda la banda de Argentina, para todos los panas, los parsas de allá de Colombia Para todo Bolivia, Perú, Costa Rica, Chile, Honduras Guatemala, El Salvador Para toda la banda Ese es un pinche, ¿cómo es ese? Espreso Es un pinche camiable Pero es de a cuatro bolitas Cuatro pesitos Entonces ahorita vamos a agarrar ese Para ir hasta la quinta Se le toca la vacuna, ¿me ves? Bien filas Así recogen la basura en México Y así es como la recogieron Llegó, recogió de esa biche basura, ahí va el pinche camión Y fíjale con el montón que está allá No lo traen en putiza caminando De toda la bicha avenida con la pala y la escoba ¿Quieres venir a trabajar a la CDMX? Nos vamos a poner listos Y falta que ahorita me hablen ya cuando venga en el camión Eh güey, aquí estamos Estamos Ay, alcen a la verga Yo ya voy en el camión Yo ya voy en el acá, ¿no? Pues vámonos a ganar otra feriecita Ahorita que se puede Ahorita estoy de suplente Por unos güeyes que se fueron a su pueblo ¿Se fueron a su pueblo? Entonces, este Estoy en su jale Ahora ya que vengan Pues ya me mandan a la verga Los regreso a su puesto A lo menos de que me quedo de gerente general Amos a la verga ¿Gerente general? Yo he ido ahí por unos días No, no, cual gerente general Y que la verga Chínguele güey Ahorita ya quiero llegar güey Porque estoy medio entumido Estoy acá, medio aquí Entonces ahorita con la primer pinche lavada Del primer carro Se me quita güey Vamos a ponerle stop Creo que ya lo vamos a empezar a bordar Ya Ya lo vamos a empezar a bordar güey Fíjelo A ver Cuatro barotes Cuatro pesos Para toda esa banda Nos van a dar un boletito Voy a alcanzar hasta ciento Voy a alcanzar hasta ciento Gracias por ver Voy a alcanzar hasta un asiento Vamos a juntarnos aquí Mira Vamos a juntarnos Un corso ¿No? Esto sirve más El boletito que te dan Guarda lo que hay ¿Qué número es? A ver Punta 21 Junta 24 Si te da 24 Te ganas un toque Es 8 y 4 Son 12 16, 18 Y una 19 Y nueve Ah pues ya va Yo a 28 Un boletito Uh Un boletito Un boletito ¿Cómo no? Conojo Esa 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 Buena 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 Gracias.